Televisión 3 dedica la noche sábado a John Pera. Televisión 3 propone este sábado 8 de abril una noche dedicada a John Pera. La cadena catalana emite dos obras teatrales escritas y protagonizadas por el veterano actor y producidas por Focus, Masters of, 22, 5 horas, y Alguns Nates en Estrellats, 23, 40. La primera es una comedia que, como ya vaticina el juego de palabras con Masterchef. Tiene algo que ver con la gastronomía. El escenario en el que se desarrolla es un restaurante ficticio. La perdihueta ex herida, que la familia del personaje de Pera quiere cerrar para que se jubile. Enfadado y decepcionado, el chef se encierra en la cocina y decide preparar un particular y divertido menú degustación para demostrar que todavía está en plena forma. Pero entre la clientela del día habrá dos misteriosos comensales que le sacarán de quicio. La segunda, en la que Pera está acompañado en el escenario por David Olivares. Refleja la vida de un personaje ingenuo y con poca suerte al que nada le sale bien. Su día a día consiste en encontrar trabajo aunque, cuando consigue uno, no le dura mucho porque es un auténtico patoso. Incluso en casa, su mujer y su suegra lo tienen de los nervios.